Oscar de la Hoya revela la razón exacta por la que considera al Canelo Álvarez como un peleador malagradecido. Así es, y es que Oscar de la Hoya volvió a tocar el tema de su disputa con Saúl Canelo Álvarez, a quien considera peleador malagradecido, pues el Golden Boy asegura que él descubrió a Saúl y lo hizo grande en el mercado estadounidense. A de la Hoya le preguntaron en términos generales por qué le cuesta tanto reconciliarse con un peleador cuando deja a su promotor a Golden Boy Promotions y Oscar respondió la pregunta enfocándose directamente en el ejemplo del Canelo. En la historia del boxeo, ¿cuándo un peleador se ha quedado con el mismo promotor? Nadie por alguna razón, respondió Oscar de la Hoya en el programa The Roundtable, The Dance. Yo promoví al Canelo por 10 años, yo lo descubrí y lo convertí en lo que es en Estados Unidos, ya tenía un récord o algo así, así que yo lo hice en Estados Unidos 10 años completos. Oscar de la Hoya asegura que a Canelo le consiguió el contrato más grande en la historia del deporte, aunque ese mismo contrato fue el motivo de la ruptura entre Saúl y de la Hoya. ¿Que Canelo y yo ya no nos queremos? Eso es verdad, dijo de la Hoya. Nos desagradamos mutuamente, pero aún así, no se debe olvidar que yo lo promoví por 10 años completos y le conseguí el contrato más grande en la historia del deporte. Son peleadores malagradecidos. Cabe recordar que el contrato que Canelo firmó con Dance bajo la mediación de Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions fue de 365 millones de dólares por 11 peleas.